La Registraría Nacional del Estado Civil, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, ha venido realizando diferentes proyectos y programas con las mejores entidades a nivel mundial. Nuestro objetivo es intercambiar buenas prácticas y conocimientos con instituciones internacionales en materia de implementación de nuevas tecnologías, registro civil e identificación y procesos electorales. En la actualidad, la Registraría cuenta con 14 mecanismos de cooperación internacional, entre ellos acuerdos, memorandos de entendimiento y convenios internacionales. Y seguimos trabajando para generar más alianzas internacionales que permitan posicionar a la Registraría Nacional no solo como referente a nivel regional, sino a nivel global. Varios proyectos a resaltar, como primero la Niñez, donde la Registraría Nacional realizó la actualización de registros civiles de cerca de 30.000 niños y niñas, hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia, a partir del 1 de enero de 2015. Así mismo, la firma de acuerdos y memorandos de entendimiento con agentes de cooperación internacional como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, demuestran el dinamismo que la entidad ha desarrollado en materia de cooperación en el país. La oficina logra abrir espacios muy importantes a nivel internacional. La Registraría ejerce la presidencia del Consejo Latinoamericano y del Caribe en identidad y estadísticas vitales CLAR-CIER. Igualmente, hemos acompañado misiones de observación electoral en Costa Rica, República Dominicana y Perú. Hemos participado en conversatorios digitales, como el organizado por la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales, AWEP. Finalmente, la participación en conversatorios digitales, como el promovido por órganos electorales internacionales. La Oficina de Asuntos Internacionales de la Registraría Nacional seguirá impulsando actividades de cooperación en el 2020.